Talleres de canto popular, son talleres grupales para adultos y los horarios son tres días, lunes, martes y jueves. Cada uno de esos días tengo dos grupos, uno de 10 a 11 y media y otro de 11 y media a 13 horas. Y en las clases vemos técnica vocal aplicada al canto, lo que incluye también ejercicios de vocalización, de relajación y vemos repertorio popular. ¿Es necesario tener algún conocimiento previo para poder acceder a este taller? Ninguno, no es excluyente. El objetivo de este taller, porque es un taller, no es una carrera, es que la gente cante. A todo el mundo le gusta cantar, hay mucho priorito con esto de si afino, no afino, si canto bien, si canto mal. No, están todos invitados y son todos bienvenidos. Los talleres de danza clásica tienen como finalidad mostrarle a la comunidad una iniciación en esta técnica y nosotros recibimos niños a partir de los 6 años de edad. También hay un grupo de adolescentes y un grupo de adultos. Hay clases especiales para cada uno de estos grupos. No se necesitan tener conocimientos previos, ya que es un taller de introducción. Y también tenemos para chicas con conocimientos o gente que ya ha estudiado alguna de las técnicas, danza clásica, danza contemporánea o alguna otra técnica, clases para nivel intermedio y avanzado, donde también ven estas dos técnicas, danza clásica y danza contemporánea. Estos talleres están abiertos a cualquiera de los chicos y chicas. Sí, los talleres de la municipalidad son gratuitos y están abiertos a toda la comunidad. Este año también sumé a mis clases, clases de elongación para jóvenes y adultos a partir de los 13 años de edad. Así que está buenísimo para todas las personas que quieran experimentar esto y lograr por ahí una buena postura, fortalecer todo el cuerpo, alinearlo. Invitamos a todos porque está pensada la clase para que todos la puedan hacer. Dentro del taller de artes visuales tengo una parte que es cómic y serio de historieta. La idea es hacer un fanzine y que cada uno pueda empezar a trabajar en una historia utilizando todo lo que son los recursos del lenguaje visual y el guión, sobre todo, también. La idea es hacer, bueno, que cada uno pueda hacer su propia historia a través del dibujo. Eso es una parte. Y después la otra parte, estas pinturas y procesos creativos que tienen que ver con que cada persona pueda armar una producción y pueda tener su propia exposición individual, que pueda tener un recorrido y pueda tener un mensaje para transmitir a través de lo que es la pintura, el dibujo y algunas artes combinadas. Eso básicamente serían los dos talleres más grandes que hay dentro de lo que es artes visuales. ¿Para qué edades están destinados estos talleres? Y está destinado desde preadolescentes, que serían entre los 11 y 12 años, depende más o menos de la autonomía de cada persona, hasta adultos. Adolescentes y adultos. Preadolescentes, adolescentes y adultos. ¿Y en qué horario dos y días se dictan? Yo tengo a la mañana casi siempre, de 10 y media a 12 y media, lunes, miércoles y viernes, jueves a la tarde y los viernes a la tarde también está el de cómic. Tengo tanto de pintura como de cómic, tengo a la mañana y a la tarde, así que está bueno porque pueden elegir varios horarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.